Últimas noticias de Estados Unidos. Análisis de mandato de dos años entre Trump y Biden. Mis amigos, en los primeros dos años de mandato de Donald Trump, su presidencia se caracterizó por un enfoque en políticas de America First, incluyendo la reducción de regulaciones comerciales y la implementación de aranceles para proteger a las industrias estadounidenses. También tomó medidas para limitar la inmigración, incluyendo la construcción de un muro en la frontera con México y la implementación de políticas de tolerancia cero para los inmigrantes ilegales. También promovió un cambio hacia una política energética más favorable a los combustibles fósiles. En términos de políticas internas, Trump logró impulsar una legislación importante, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017. También participó en una serie de asuntos internacionales, como poner fin al acuerdo nuclear con Irán y sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. En contraste con los primeros dos años de mandato de Joe Biden, su administración se ha centrado en abordar la crisis sanitaria y la recuperación económica, que al parecer hasta el momento, no le ha ido muy bien que digamos. También ha tomado medidas para combatir el cambio climático, incluyendo la promoción de energías limpias y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado ha buscado mejorar la inmigración, incluyendo la eliminación de la política de tolerancia cero y la promoción de un camino hacia la ciudadanía, para los inmigrantes indocumentados, que lamentablemente se le ha convertido en un acelerado incremento de problemas en la frontera sur. Amigos, ahora que está entrando en su tercer año, hay una nueva controversia, sobre la aparición de documentos clasificados de la era de Obama en su casa de Delaware, y una oficina en Washington DC que utilizó anteriormente. Pero mis amigos cuéntenos, que nos podría haber faltado en este análisis de comparación del patriota y Biden, en estos dos años de mandato. Apóyame con tu comentario, y activa la campanita para que seas el primero que te enteres de lo que está aconteciendo en Estados Unidos, y el mundo. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias.